El 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata sufrió la peor catástrofe de su historia. La marca de la inundación aún perdura en la memoria colectiva de la gente. La Facultad de Periodismo se convirtió en el centro de operaciones más importante del Estado Nacional, donde se recepcionaba y distribuía la ayuda. Más de 20.000 militantes y trabajadores se pusieron en acción, pasando de la angustia a la solidaridad. El primer día que fue el miércoles fue una suerte de organización. Nos juntamos casi todos los compañeros no docentes y decidimos ver cuál era nuestro rol o qué podíamos hacer, de qué manera podíamos ayudar y eso fue lo que pasó. En lo que respecta, por ejemplo, a la era nuestra fue asistir, ayudando a bajar mercadería, haciendo el famoso pasamano que se hizo cuando venían las donaciones. Los claustros participaban en todo. Estaba la comunidad de la facultad a pleno porque participó el claustro docente, bueno, no docente, alumnos. Se han sumado grados también y, bueno, después empezaron a participar actores que no tenían nada que ver con la facultad y, bueno, de repente se empezó a llenar de un montón de gente que, por ejemplo, el Ejército, los Caspos Blancos, la Cruz Roja, y empiezan a llegar las donaciones. Partamos de la base que hubo muchos compañeros no docentes y alumnos y graduados que estuvieron inundados también. Y, bueno, la facultad lo que tuvo fue la asistencia permanente de esa gente. Así que, bueno, llegábamos a esos lugares. A diez años de la inundación, no quedan dudas que cambió la historia, tanto en la ciudad de La Plata como en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Emergió una universidad al servicio del pueblo y el Estado Nacional se hizo presente frente a la tragedia. Miles de jóvenes militantes acudieron al llamado de ayuda y se comprometieron para asistir a quienes estaban sufriendo. Cuando se fue el agua, quedó a la vista la fuerza de la organización y la solidaridad del pueblo. Porque nadie se salva solo. Porque la patria es el otro.